La Casa Llena se encuentra Playa Cherato, una de las más concurridas y buscadas por los temporadistas acá en el litoral central, donde se conoció que debido a la gran afluencia de personas que visitaron estos espacios, fue cerrado el estacionamiento, porque no hay espacio para estacionar ni vehículos ni motos. Hemos visto que las personas se han traído sus alimentos, como por ejemplo para preparar un sancocho en la playa, así como también su propia comida. Igualmente podemos destacar que muchísimos prestadores de servicios están ofreciendo sus alimentos y bebidas y golosinas a cada una de las personas que se encuentran en estos espacios. Para Vargas Reporta, Orléfreno Maya.